Hola amigos de Kilómetro X, estamos nuevamente aquí en Power Collection para invitarlos al evento que se viene muy próximo en abril el 15 y 16. Vamos a estar ese sábado y domingo desde las 15 hasta las 20 horas en Catrina Beso Automotores. Es una agencia de autos que está en la avenida Fuerza Aérea 3538. La entrada va a ser libre y gratuita, ahí va a poder ir toda la familia y participar de esta feria de coleccionismo donde vas a encontrar de todo en escala. En la feria van a encontrar coleccionistas que vienen de distintas provincias como Mendoza, como Buenos Aires, también tenemos gente de Tucumán, gente que viene a visitarnos también del interior como Villa María, San Francisco, tenemos la gente de Río Cuarto. Va a haber mucho movimiento de coleccionistas y también de gente curiosa que quiere ingresar a este nuevo mundo para ellos que es todo en miniatura. Habrá puestos de lo que son figuras de acción, vamos a tener vehículos en escala como camiones, camionetas, aviones, trenes, barcos, accesorios, accesorios para poder ponerle a todos estos vehículos, para armar, remeras, todo lo que son calcos decorativas, chapas decorativas. De todo en la feria de la Córdoba 10CAS, la octava edición que se realiza el sábado 15 y domingo 16 de abril en Catrina Beso Automotores en la avenida Fuerza Aérea 3538.